Porque la primera vez que te ponen los cachos es la más dolorosa Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un experimento Como leyeron abajo en el título se va a llamar Mis experiencias en el amor Pero todo esto va a ser con preguntas que ustedes me dejaron En una foto que subí hace mucho tiempo en Instagram Y sí, hasta ahora lo estoy subiendo Pero no importa, lo importante es que lo estoy haciendo Como el video de preguntas y respuestas anterior Este va a ser un video que voy a hacer así De la nada, a lo loco, sin haber leído las preguntas antes Va a ser a quemar ropa Pregunta número 1 De Nicole ¿Cuándo fue tu primer beso? Bueno, sé que cuando uno está en el jardín O cuando está como en estos cursos Cuando uno apenas tiene como 7 añitos o 6 añitos Da como piquitos con los niños Porque es lo que ve en televisión Porque uno quiere replicar lo que ve Pero esos para mí no eran mis primeros besos Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban esos niños Así que según yo, mi primer beso fue Cuando tenía como 14 años Y yo estaba aprendiendo a besar Y fue con un chico que era mi novio en ese entonces Fue algo súper raro Yo ni siquiera sabía dar besos con lengua No sé, fue como un momento extraño ahí Pero recuerdo que esa fue mi experiencia Esa fue mi sensación de Dios mío, por fin estoy dando un beso Oh por Dios Y afortunadamente fue con un novio Mariana.alons me pregunta Si alguna vez he tenido una relación a distancia La verdad es que no Yo no creo en las relaciones a distancia Una vez tuve un novio que estuvo en el ejército Y yo estaba aquí, pues en la ciudad Y pues yo iba a visitarlo allá Pero no entiendo cómo ni en qué momento Pero tenía otra novia estando en el ejército Así que por eso no creo mucho en las relaciones a distancia Siomara me pregunta ¿Cuál fue tu peor cita? Ah, la tengo súper clara Era un tipo que me encantaba Yo lo conocí cuando tenía como 17 años 18 años Ya había cumplido la mayoría de edad Y bueno, me encantaba Me parecía súper atractivo Muy guapo Era de Pereira Así que tenía un acento Matador si les digo Y decidimos salir a comer algo Amigos El tipo Me estaba dando un beso Y se le vino La sangre Se le vino la sangre Mientras nos estábamos dando un beso Él me pare y dice Oye, espera Es que se me vino la sangre Y yo Ah, ok Pero me dice Es que te unté What the fuck Yo tenía todo esto lleno de rojo Fui yo quitándomelo Y yo como Oh, Dios mío Creo que fue la última vez Que vi a ese hombre Qué vergüenza tan grande She Raya el piso Is One 21 Me pregunta ¿Te ha pasado Que te concentraste tanto En una relación Y en esa persona especial Hasta el punto de olvidar Quién eres tú Como ser individual? En mi primera relación Sí Me sucedió Yo Igual es porque no tenía claro Quién era yo ¿Sabes? Descubrir quién eres tú No es algo que pasa De la noche a la mañana Esto es con el tiempo Pero efectivamente Sí me sucedió Yo hacía lo que él decía Hacía lo que él hacía Jugaba lo que él jugaba Veía lo que él veía Yo quería gustarle De todas las maneras posibles E incluso alejaba a las personas Porque a él no le gustaban No tenía criterio Y precisamente No tenía una personalidad establecida Porque no sabía Qué me gustaba a mí No tenía claro Quién era yo Arroba monita de corazón Me pregunta ¿Cómo ayudas a una amiga Para que supere a alguien Que no quiere? Este tipo de sentimientos Hacia alguien Solamente la puede superar Esa persona Tú le puedes dar Miles de consejos Tú le puedes decir Un montón de cosas Pero nunca van a tomar Tus consejos Porque tú estás viendo La relación desde afuera No desde adentro Tú no tienes ni idea Lo que siente esa persona Por la otra Tú no tienes ni idea Cómo es que Tienen ellos una relación Tú ves desde afuera Que esa persona No le conviene a tu amiga Pero si tu amiga Quiere estar con esa persona No eres nadie Para hacerla cambiar de opinión Tú puedes aconsejarla Y puedes estar ahí Para escucharla Pero no puedes hacer Que la otra persona Deje de querer a alguien Porque sí La otra persona Se tiene que dar cuenta Por sí sola Que esa otra No le conviene Andrea Martínez Me pregunta ¿Cuál fue tu peor relación? Si es que la has tenido Uno no sabe Cuál es su peor relación Hasta que ha salido De esa relación Y hasta que ha pasado el tiempo Y uno hace una introspección Y dice Rayos Estuve con una persona Muy mala Y de hecho Me gustaría hacerles Un story time De mi peor relación Porque fue mi primer novio Y me di cuenta Que él era Ultra machista Que me trataba súper mal Que fue la persona Que causó Todas mis bajas De autoestima Que fue la persona Causante de mis miedos Mejor dicho Mejor dicho No es que él hubiera sido Muy malo por completo Solamente que tenía Una conexión cultural Muy arraigada A un heteropatriarcado Del cual yo no estoy de acuerdo Me imagino que me estás Hablando de esta relación Con rockero popular El momento que más recuerdo La verdad es que son muchos Porque nosotros cada día Intentamos que sean los mejores Cuando estamos juntos Tratamos de innovar En la relación muchísimo Y hay cosas tan simples Que me parecen tan perfectas Como un día simplemente Salir a tomarse un café Como si se estuvieran conociendo Y son cosas que yo Valoro un montón Pero por el momento La que más estoy marcando Así como que va punteando El rating Es el hecho de que me haya llevado A celebrar año nuevo Con su familia Eso es Jateador Esto te deja altísimo Tú no pases año nuevo Con la familia De otras personas ¿Eh? Arroba Eddie Bolton Besitos hermoso Eddie Me pregunta La primera vez Que me rompieron El corazón Es que Me han roto el corazón Tantas veces Que Yo en un punto Me sentía la reina De la tusa Yo me la pasaba Entusada todo el tiempo Bueno Creo que la primera vez Que me rompieron El corazón Fue cuando Vi conversaciones De mi ex novio El cual tenía Con otras mujeres Y había estado En el apartamento De otras mujeres Y habían hecho Cochinadas Con otras mujeres Mientras estaba En una relación Conmigo Creo que Ese fue el momento Más Duro De toda mi vida Porque la primera vez Que te ponen los cachos Es la más dolorosa Arroba Mariale.merchan.amado Me pregunta ¿Cómo te conociste Con Rockero? Es algo Súper divertido Porque en el 2013 Que fue el año En que nos conocimos Nos encontrábamos Todo el tiempo En diferentes eventos Y era algo Como muy extraño ¿Saben? Porque ¿Por qué me voy a encontrar Contigo En este tipo de lugares? ¿No? En primer lugar Yo fui a ver Un partido de Colombia Con mi amiga Daniela Betín Y también fui Con otro amigo mío Y allá estaba Un ex novio mío Y toda la escena Fue extraña Y confusa Y aparte Eran las 3 de la tarde En un bar ¿Qué? Y él estaba al frente De este bar Sentado Fumando tabaco Y yo Era muy groupie Y quería hacerme amiga De todos los comediantes Porque yo era amiga De todos los comediantes En esa época Todavía soy amiga Pero en ese entonces Iba a todos sus eventos Y era como Ultra seguidora mil El caso es que Yo ya lo tenía A él en Facebook Porque como les dije Los agregaba a todos En Facebook Y en redes sociales Y fui a preguntarle Oye ¿Tú eres Fabián David? Y él me dijo Sí, soy yo Ah, qué bueno Mucho gusto Yo soy Lucía Blablabla Como que hablábamos Normal Se fue el tema Eso fue el primer día Que lo conocí Recuerdo que fue un 13 de octubre Del 2013 Más o menos Luego pasó un evento Que aquí en Colombia Se llama El Sofa Salón del Ocio Y la Fantasía En Corferias Fui allá Estaba con unos amigos También comediantes Y él estaba pasando Con su hermano Y yo Ay, hola ¿Cómo estás? Qué raro encontrarte acá Mucho gusto Sí, bla, bla, bla Y luego como que Fuimos a tomar algo Con todos los comediantes Se fue ese día Y ese día Que estaba en el sofá Y con otros comediantes Me dijeron que hiciera parte De un programa de radio De cultura friki Y yo dije Bueno ¿Y adivinen quién estaba En ese programa de radio? Ajá Fabián Todo eso pasó en el 2013 Arroba M Valentina 182 Me pregunta ¿Cuántos novios has tenido? Uno puede en la vida Tener muchos novios Muchísimos Uno le puede decir A todo el mundo Sí, seamos novios Pero La verdad Es que hay unos novios Que se consideran Más serios Y formales Que otros Así que Si me preguntan Por mis novios Serios Los firmes Los reales Los que presenté En la casa Han sido Cinco Arroba Melisa Casallas Me pregunta ¿Qué opinas del poliamor? Yo digo Que todo el mundo Está bien Con lo que hagas Y es feliz Bueno Para las personas Que no saben Qué es el poliamor Es tener Una relación abierta Prácticamente Porque es Poligamia O sea Múltiples parejas En lo personal Creo que uno No podría amar A muchas parejas Sentimentales Al mismo tiempo Creo que a uno Le pueden gustar Muchas personas Al mismo tiempo Pero amar Es otra cosa Entonces Si las personas Son felices con ello Bienvenidos sean Yo no practicaría El poliamor Porque yo solo amo A una persona Esta pregunta Me gusta Resto Arroba Marigrooming Me pregunta De rockero y tú ¿Cuál es el que más pelea? ¿Y quién es el primero En que trata de arreglar Las cosas? Yo soy la que pelea Todo el tiempo A cada instante Cada momento De nuestra relación Mentira tampoco Pero yo peleo un montón Muchísimo O sea Fabián es la persona Que más paciencia Me ha tenido En la vida Y él es el que siempre Intenta arreglar las cosas Siempre O sea De verdad Lo admiro un montón Porque soy alguien Demasiado impulsiva Y si por mi fuera Yo hubiera terminado Su relación Mil veces Pero Él me calma Y es algo Muy lindo Porque yo soy una tormenta Yo estoy hecha un caos Pero él siempre llega A calmarme Y a tranquilizarme Es una pregunta muy dura Porque el amor Es como una huella digital Cada uno tiene una huella Son únicas Entonces para cada persona El amor es algo diferente Por lo tanto Si le gustas a alguien Es porque le gustas Por ser tú No tienes que tener Una fórmula Para atraerle a un chico La única fórmula Que existe Es ser tú misma Y que es ser tú misma Tener súper claro Lo que te gusta Lo que te hace feliz Tus pasiones Tus proyectos de vida Tus sueños Cuando tienes tan claro eso Las personas llegan a ti Para acompañarte En tu estilo de vida Más no para cambiarte Arroz y fuentes punto yes Y me pregunta ¿Le has revisado el celular? Sí Arroba Briz Rojas Me pregunta ¿Es malo dar una oportunidad De una persona Que tanto ama Así que al final Esa persona se vaya Así de la nada? Saludos desde Bolivia Saludos desde Colombia Amiga No es malo Dar una segunda oportunidad A veces Si las personas Se van de tu vida Es porque Esas mismas personas No se entienden Ni siquiera saben Lo que quieren Y tú no lo puedes obligar O no la puedes obligar A que sepa Que tú eres Lo que él quiere En su vida Esas personas Están en un constante cambio Van por la vida Mirando el que pasará hoy Y no el que pasará mañana Y cuando una persona No tiene decidido su futuro Y no tiene decidido Qué quiere Es mejor No darle tantas vueltas Al asunto Y tratar de aprender A soltar Porque hay algo Muy difícil de hacer Y es soltar Arroba Arroba Brian Jaramillo Me pregunta ¿Alguna vez Te ha gustado Un chico Del que luego Te enteras Que es gay? Uf Un montón De veces Los chicos Más guapos Del mundo Son gays O sea Son Relindos Pero son gays Simplemente Me gustan Y digo Wow Qué hombre Tan atractivo Qué hombre Tan sexy Qué hombre Tan lindo Pero son gays Triste Triste Pero pasa Todo el tiempo Arroba Tatiana Raya El piso 10 Vega Si tuvieran la oportunidad De irse juntos A otro país ¿Cuál sería? Nosotros queremos Irnos A viajar Por todo el mundo Conocer y conocer Y conocer Países y ciudades Y así Pero creo que El país Al que nos gustaría Ir prontamente O sea Como muy 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 pronto Sería México Y ojalá Nos cumpla el deseo Y si no Pues igual Seguiremos viajando Porque nos encanta Es nuestro hobby Arroba Una tal Guzmán Saludos hermosa Me pregunta Cuéntanos tu historia De infidelidad Más candente Amigos Yo soy una stalker De miedo Yo descubro las cosas Muy rápido Y no de una manera Que me enorgullezca Decir Pero creo que No hay nada malo En contarles esto Para que aprendan También de mis errores Y que no lo hagan después Era el año Del 2011 Y en esa época Nosotros Los jóvenes De esa época Utilizábamos algo Que se llamaba Hotmail Messenger Que era un Whatsapp Pero solamente Por computador Y cuando tú chateabas Necesariamente Necesitabas Un computador Y lo que hacía Y lo que hacía El Hotmail Messenger Era guardar Todas tus conversaciones En una carpeta Así que por más Que borraras La conversación De la aplicación Esto tenía Un auto guardado En una carpeta Llamada Mi historial de conversación Mi novio Segundo mujeres Y tingri 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 Mejor dicho No hablemos más Como les dije No me enorgullece esto Pero pues así descubrí Que mi novio me ponía Los cachos Gracias Y con esta pregunta Que a lo bien Si fue medio candente Porque no quiero contar Todo lo que vi En ese chat Que aparte Ni siquiera me acuerdo Tanto Vamos a dejar hasta aquí Ya se acabó esto Si les gustó Pues déjenmelo Bajo en los comentarios Y hacemos una segunda parte Un Mis experiencias de amor Parte 2 Con preguntas de ustedes Ah Ya vieron más o menos Cómo era este experimento La idea es que ustedes Me pregunten cosas de amor Y yo las respondo aquí No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arroa la mona soy yo Para que estén pendientes De todo Y para que la experiencia Conmigo sea diferente Y sea completa También los espero En mi segunda cuenta Arroa vibro con el libro Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Si quieres ver otro video Divertido Y fabuloso Dale click aquí Si quieres ver mi video Anterior Dale click aquí Suscríbete Activa las campanitas De las notificaciones Y comenta mucho Este video Bye Mua Mua